hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 510 hoy te traigo una vieja conocida una aplicación altamente conocida en este podcast hoy te vengo a hablar de nuevo sobre expansión pero expansión combinación con una herramienta de aplicar de inteligencia artificial bueno mejor dicho con un modelo de lenguaje de un modelo de lenguaje natural en concreto con cha gpt por supuesto pero lo que quiero combinar son ambas herramientas y es que recientemente con la migración de manjar o arch linux hay algunas herramientas que he reincorporado y las he reincorporado poco a poco una de estas herramientas probablemente la última de las herramientas que reincorporado es precisamente expansión y al reincorporarla y empezar a sacarle partido para algunas cosas que había olvidado por completo pues he hecho asociación de ideas por un lado la posibilidad de simplificar el proceso de escribir y por otro lado la facilidad de poder generar prompts y aprovecharlos directamente con las posibilidades que te ofrece expansión para la generación de texto expandido de forma rápida pero claro lo primero y principal es y antes de nada vamos al turrón y voy a explicarte exactamente qué es esto de expansión y cómo puedes combinarlo con chat gpt lo primero es que es expansión bueno pues expansión no es ni más ni menos que un expansor de texto es decir tú pones una abreviación o una palabra clave y él esta aplicación la reemplaza por el texto que con la que tú quieras sustituirla en general esto se utiliza con dos puntos y una palabra clave o dos puntos una palabra clave y dos puntos o punto y coma y una palabra clave y esto lo reemplazas por ejemplo si quieres saludar a si quieres hacer una introducción de hola buenos días simplemente pondrías punto y coma hola y él remplacería punto y coma hola por hola buenos días si además lo quieres 5 lo quieres complicar o mejor dicho lo quieres hacer más adecuado lo que puedes hacer es hacer en verde una un simple reemplazo un formulario donde además te pregunte a quién quieres saludar no por ejemplo nombre entonces tú pondrías punto y coma saludo y él te sacaría una ventana un cuadro de diálogo donde te preguntaría el nombre de la persona a la que quieres saludar por ejemplo pp y reemplazaría el dos puntos saludo por hola buenos días pp por ejemplo por ponerte un ejemplo de lo más sencillo y de lo más habitual ya has visto lo fácil qué aplicaciones tiene esto bueno pues las aplicaciones son brutales lo puedes aplicar para cualquier cosa desde cosas tan habituales como tener respuestas enlatadas a determinados correos electrónicos por ejemplo uno de los correos electrónicos que más me llegan a la página web es si quiero que alguien publique mi página web si quiero que alguien haga un algo de que poste de que este poste yo es una página personal con lo cual en esta página personal solamente escribo yo y en alguna ocasión también ha escrito alguien más pero ha sido contadas ocasiones podemos decir que mil a una por decirte pero actualmente ya solamente escribo yo entonces todas estas preguntas o todos estos correos que me llegan pues simplemente se trata de decirles que no estás interesado y lo rechazas bueno pues esto lo puedes sistematizar mediante una un expansor de texto una palabra clave que diga respuesta rechazo por ejemplo dos puntos rechazo y él lo reemplaza todo y ya está igual que este que esto también te ha te digo de respuestas a otra de las cosas que me dicen es si estoy interesado a que pongan un anuncio en la página web porque pongan un patrocinio y yo siempre digo lo mismo o si estoy interesado en escribir para otra persona y siempre digo lo mismo todo esto son respuestas enlatadas y son respuestas enlatadas que las puedes tener tú perfectamente utilizando esta aplicación expansión que más cosas puedes hacer bueno otra de las cosas que hago habitualmente son los docker compose por ejemplo cuando levanto un docker o sea cuando levanto un archivo docker compose normalmente es docker compose app menos de esto lo puedo simplificar con dos puntos de c u simplemente con escribir dos puntos de c u ya lo puedo hacer y tú dirás bueno pero es que para eso tienes los alias si efectivamente para eso podría estar utilizando los alias sin embargo utilizar expansor tiene una ventaja adicional y es que tú puedes definir única y exclusivamente ese trigger ese comando esa palabra que quiere reemplazar la define es única y exclusivamente en los archivos de configuración de expansor y luego lo puedes utilizar en todas partes no es necesario que utilices o que definas un alias en cada una de las máquinas que tú tengas sino que si te conectas vía ssh a esa máquina ya puedes ejecutar dcu directamente en esa máquina y que lo reemplace por docker compose a menos de así de sencillo o sea que puedes utilizar en lugar de utilizar alias puedes utilizar estas palabras claves con expansor más cosas que puedes hacer la otra cosa que puede ser realmente interesante hacer es ahora que puedes sacarle muchísima productividad a la parte de chat gpt es generar prompts que son los prompts bueno pues esto te lo contaré un poquito más adelante porque lo primero es contarte más cosas sobre expansor lo primero decirte que expansor es multiplataforma esto quiere decir que lo puedes instalar tanto en linux como en windows como en macos y lo único que tienes que hacer es llevarte los archivos de configuración entre los distintos dispositivos es decir si tienes windows y linux simplemente es que esos archivos de configuración te los lleves de linux a windows y podrás utilizar los mismos atajos de teclado o las mismas combinaciones o las mismas palabras clave en ambos dispositivos no solamente esto también puedes reemplazar o sea hacer simplemente reemplazo de palabras también puedes aplicar comandos y también otra de las cosas que puedes hacer es emojis es decir en lugar de utilizar dos puntos barra dos puntos el paréntesis de cierre utilizarlo como reemplazarlo por el emoji y lo mismo también puedes hacer correcciones automáticas si siempre estás escribiendo sl en vez de ls ahora de escribir un comando él te lo puede arreglar como veis las posibilidades de expansor son brutales y además funciona de maravilla tengo que decirte que en el caso yo ahora mismo en el caso que estoy utilizando lo estoy utilizando con linux y con x 11 y he tenido que añadir una configuración específica para x 11 porque no me está haciendo los reemplazos de que tocaba pero en el momento que ha aplicado ese reemplazo ha funcionado todo perfectamente ahora lo siguiente es y cómo puedo combinar expansor con x gpt pues aquí es donde viene la gran ventaja por ejemplo si lo que normalmente hace es lo que te acaba de decir no esto de rechazar directamente correos electrónicos o bien lo tienes enlatado o bien lo que puedes hacer es generarte un prompt un prompt que te pregunte dos o tres cosas no por ejemplo si tienes varios productos o si alguien te pregunta por un producto específico y tú ahora mismo estás fuera de stock de ese producto lo que puedes hacerte es una una respuesta enlatada pero parcialmente enlatada sino que sea x gpt el que te genere esa respuesta de responder adecuadamente para que no parezca una respuesta tan enlatada como si siempre responde lo mismo o incluso dependiendo de los datos de entrada es decir una sería muy sencilla un pero muy sencillo sería responde al siguiente correo diciendo que no estás interesado entonces tú vas a meter como variable de entrada el correo y esto lo vas a pegar directamente en el prompt y te va a generar la respuesta esto pues o cada vez que lo tienes que hacer escribir responde tal 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 a esto porque claro tú puedes añadir más cosas quiero decir los prompts los puedes recargar con lo que tú quieras responde de forma amable con un tono cercano de forma asertiva etcétera etcétera lo que tú quieras contestar claro escribir todo esto cada vez para decir que simplemente quieres decir que no pues es un poco rollo si lo tienes en expansión pues simplemente es realizar un formulario donde vas a introducir todo el cuerpo y simplemente toda la parte adicional la vas a tener ahí preparada igual que esto te puedo decir pues distintas situaciones que por ejemplo que le pases una serie de datos y él te genere pues una especie de resumen o una unas conclusiones en función de los datos que le has pasado de nuevo simplemente le tienes que dar todo el contexto de esos datos le tienes que dar cómo tiene que contestar qué formato cómo quieres que sea la respuesta si quieres que sea una respuesta asertiva o una respuesta de otro tipo en fin todo esto se lo tienes que dar que puedes escribirlo en cada ocasión o que simplemente lo que puedes hacer es tener lo preparado en tu expansión por ejemplo te digo algunas cosas uno de los promes sería un prom que sea explica y tú quieres hacer de la siguiente manera sería un formulario donde tú le digas quiere aprender sobre explícame esto de manera sencilla hazlo como si tuviera 11 años ese tema que es lo que quieres que te explique eso sería iría entre corchetes entre dobles corchetes y lo dejarías preparado en las configuraciones del prompt digamos mejor dicho en las configuraciones de expansión cuando tú escribiera por ejemplo dos puntos explica te aparecería una ventana de diálogo un cuadro de diálogo donde te preguntaría qué tema tú escribes el tema y te genera el la la te genera el prom que le tienes que pasar directamente a gpt si lo estás escribiendo directamente en gpt simplemente hacer lo que te digo dos puntos explica sale el cuadro de diálogo rellenas el tema le das a enter le das a enter y ya tienes tu explicación sobre el tema otro otro interesante sería el como si y es que lo siguiente le dices a gpt lo siguiente te proporcionaré un argumento u opinión mía y quiero que la critiques como si fueras experto el argumento es el siguiente argumento donde la palabra experto y la palabra argumento van a ser las dos variables del formulario por ejemplo te voy a proporcionar un argumento u opinión mío y quiero que la critiques como si fueras elon mask el argumento es el siguiente y lo que sea como hacerme millonario ser millonario no está tan bien por ejemplo no tanto la palabra de como quien quieres que te lo explique como el argumento que tú le vas a pasar son dos formas variables del formulario que le tienes que indicar para que la resuelva siguiente aprender linux también lo puedes utilizar para esto entonces por ejemplo el prom sería algo como este explícame el uso del siguiente comando linux aquí sería la palabra clave comando incluyendo un cuestionario final pero no me des las respuestas y luego dime si acerté cuando responda esto está muy interesante si estás aprendiendo linux y que estás aprendiendo sobre comandos de linux esto te va a facilitar esa posibilidad te va a facilitar conocer algún comando te va a dar información sobre ese comando y luego te va a preguntar sobre el mismo hasta que de la respuesta acertada otro prom completamente distinto de los que hemos visto hasta ahora uno sobre recetas donde tú le digas dame la receta de un plato con los ingredientes que tengo y le dices los ingredientes y que se pueda preparar en equis minutos me tienes que explicar de forma sencilla y paso a paso como tengo que prepararlo y presentarlo de nuevo tanto la variable ingredientes como la variable minutos las vas a dejar en un formulario que le preguntarás directamente a espanso espanso te sacará esto tú reemplazas estas dos cosas le das a enter y ya lo tienes directamente en chat gpt a la que te prepara el plato otro por ejemplo si escribes habitualmente en un blog y lo que quieres es sacar el título y la meta descripción de un artículo que has escrito pues lo puedes hacer de la siguiente manera indícame el mejor título y meta descripción seo del siguiente artículo que te detalle a continuación dos puntos y le pones el artículo el artículo completo pones control c control v pegas ahí el artículo y él te va a generar tanto el título como la meta descripción pensando en seo más cosas interesantes y que no tienen nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora un guía por ejemplo quiero que actúes como guía turística te escribiré mi ubicación y tú sugerirás un lugar para visitar cerca de mi ubicación en algunos casos también te daré el tipo de lugares que desea visitar además mis me sugerirás lugares de tipo similar que estén cerca de mi primera ubicación mi primera solicitud de sugerencia es ubicación y reemplaza su ubicación por la palabra que quieres esto con expansión súper sencillo como te decía simplemente te va a salir un formulario donde va a preguntar una ubicación tú lo haces lo escribes y dices por ejemplo estoy en valencia y él te va a decir pues una sugerencia de lo que puedes visitar pero no solamente esto puedes poner estoy ubicación valencia y quiero ver la ciudad de las artes y las ciencias o quiero ver museos y él te va a dar las instrucciones para que lo hagas y de la misma manera que te acabo de poner aquí lo puedes complicar más si no le puedes decir tengo el hotel en no sé dónde y quiero ir a no sé cuántos en fin que estos estos promes que te estoy proponiendo son sencillos que tú puedes ir adornando tal y como quieras explícame como si fuera muy torpe o como una persona que no entiende de mapas exactamente cómo puede llegar desde el punto al punto b explícame para un niño de cinco años en fin este tipo de cosas que te van a facilitar o explícame como si fueras un profesor de no sé qué sabes y luego lo vas adornando le vas explicando lo de una forma cercana explícame lo fin este tipo de cosas y luego por último y para completar el tema también puedes generar un prompter es decir le puedes decir que genere él propiamente los prompts por ejemplo quiero que actúes como un generador de prompts en primer lugar te proporcionaré un título como este actúa como un ayudante para revisión de código y luego tú me darás un prompt como este quiero que actúes como un asistente para revisión de código proporcionaré líneas de código y tú solo darás comentarios sobre su corrección y optimización sin agregar otra información los comentarios no deben ser traducciones de mis líneas de código sino únicamente observaciones sobre su revisión y corrección la revisión debe ser clara y concisa mi primera línea de código es tal debes adaptar el ejemplo de prompt de acuerdo con el título que te proporcionaré el prompt debe ser autoexplicativo y apropiado para el título no haga referencia al ejemplo que te proporcioné mi primer título es y le pones ahí el título proporciona solamente el prompt así sencillo y con esto pues puedes generar prompt para otras cosas y luego por último la última ya de todas porque yo creo que ya está bien es un prompt que simplemente te dé 10 ideas sobre un tema esto de nuevo lo puedes hacer otra vez con expansión porque simplemente es dos puntos ideas como el trigger como la herramienta que va a desencadenar todo esto y le dices dame ideas para redactar 10 artículos sobre tema donde el tema es lo que te va a preguntar donde el formulario que te va a aparecer estas son algunas ideas como has visto he barrido ideas desde cosas de programación a recetas a cualquier otra cosa que no tenga nada que ver aquí lo importante y lo que yo es muy interesante es tenerlo directamente en expansión y por qué tenerlo en expansión y no tenerlo en otro sitio porque si lo tienes en expansión y lo tienes utilizándolo como formulario te va a ser súper sencillo porque vas a ir directamente al grano te va a preguntar lo que necesites y tú simplemente rellenarlo y ya está pero no solamente esto otra de las grandes ventajas de tenerlo en expansión es que vas a poder ir modificándolo quiero decir que conforme vayas utilizando el prompt conforme va pasando el tiempo te darás cuenta de que hay determinados cambios que es necesario implantar o es necesario añadir para que las respuestas que te dé espanso mejor dicho chat gpt sean mejores respuestas a lo mejor pues un poco lo que te decía inicialmente sé asertivo en tus respuestas sé cercano dale un toco de humor compórtate como el hombre al darme la respuesta todo esto lo puedes añadir al prompt de forma que conforme va pasando el tiempo ese prompt va cogiendo tu forma de trabajar va acercándose más a lo que tú esperas cuando lo tienes ya casado pues simplemente es simplemente es utilizarlo como te digo ya está a mí me parece una solución brutal la combinación de chat gpt y expansión me parece una idea genial así que ahí lo dejo para que lo puedas utilizar tú también y nada más esto es un poco lo que quería contarte en este nuevo episodio del podcast espero que te haya gustado y sobre todo espero que le saques provecho a esta combinación o incluso si no conocías espanso a que puedas aprovechar espanso al máximo porque las facilidades que te ofrece son brutales pero si luego lo combinas con chat gpt o con cualquier otro modelo de lenguaje natural pues brutal nada más espero que te haya gustado como te digo este episodio del podcast espero que lo disfrutes y si puedes ya sabes esa valoración en ibox apple podcast spotify pues me va a venir súper fantástico recordate que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si lo hubiera mañana y si puede ser con linux en expanso y en este caso chat gpt mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego